bueno otro vídeo más 2.0 aunque tú no lo creas bueno esta vez les voy a enseñar el vídeo este pata de que ha subido un brazo ha subido un youtuber llamado brian noren muchos lo conocen otros no es un youtuber que hace tiempo y bueno ya lo conocido y tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a mi canal así que arriba aparecerá lo que es la entrevista acá arriba pendejo arriba y voy a grabar el deck que ha llevado a rey de duelos en duelos especiales porque esta hueá no ni siquiera te ha llevado a rey de duelos en duelos pvp en duelos simulados así que vamos a jugar no a ver a ver qué pasó es un deck fusión fusión mágica de fusión es un deck alister reyes chaos chaos neo fusión invoques estable elementos y muchas cosas más ahora si bien como aquí dice no las reglas es sólo utilizar una carta una copia de una carta nada más una carta y bueno vamos a utilizar esto no obviamente que todo el crédito va a ser para brian noren para ver el vídeo en el link si quieren ver el vídeo original pues acá está el link abajo a estar link obviamente y bueno y está huevada cuando lo tuve efectivo pero bueno vamos a hacer qué cartas vamos a ver no vamos a ver lo que es un caos de bienero obviamente caos vamos a desterrar lo que es luz oscuridad y nada más no para reventar lo que son esas dos cartas sin seleccionar vamos a utilizar lo que es alister el que invoca una lista del que invoca y sobre todo una invocación obviamente alista con el simbol que dando en normal sería lo que es invocación y queda no ya tienes para para hacer funciones locas como tú ya sabes que la invocación roba materiales del cementerio del adversario ojo y utilizaremos a todos los sable elementos pero a todos los sable elementos tanto como el sable de mente sale de nada que el elemento molejo que pone lo que es boca abajo es un efecto rápido es como una canaria con patas y cuerpo entero mejor dicho también tenemos al la paulia que niega efectos de cartas mágicas y trampas y estas dos chicas que son de rellenos no tanto que la loli preciosa así que tranquilo obviamente también utilizaremos lo que son a fusión neos ya sabes que con la fusión neos con la carta mágica fusión neos podemos invocar de muy especial a esto que es héroe de metal neos valiente como pues el neos y cualquiera de estas cartas no tanto un monstruo de nivel 4 cualquiera que se vaya al cementerio desde el deck y aceleramos no mayormente tú vas a mandar lo que es a alice en el que invoca y a neos no para que al final ya tengas el turno de invocación todo eso bla 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 también vamos a utilizar lo que son el arquetipo reyes ya que bueno fusión de ojos rojos también manda desde el cementerio desde el teca cementerio lo material de fusión y tenemos bastantes guerreros no y nada también se transforma para que para invocar de muy especial a dragón cortes de ojos rojos obviamente como es cómodo tenemos un campo pues tenemos a salió salva palacio del señor elemental que hace que una vez por turno puedes agregarte un sable elementos de tu deck a tu mano pero en el próximo turno no vas a hacer battle face así que trata de tener cuidado con eso pendejo no te vayas a confiar mucho y de cartas trampas pues cualquiera no cualquiera que tú tengas yo lo copié exactamente igual así como debería normal así que no te amargues brian y obviamente todos tus créditos están aquí abajo en la descripción por supuesto esto no era parte del trato también vamos a utilizar lo que es pre la planta pero de planta podemos invocar o sea podemos funcionar desde con este pata podemos funcionar con un monstruo de oscuridad podemos sacar lo que es el pre la plata quimera quimera cefralia como carajo se llama y también tenemos un número 70 x y z pecado malévolo que es con dos niveles de digo con dos niveles 4 no y listo nada más obviamente que recuerda que tuvieras amen aquí no hay tanto luz ni unidad y tal recuerda que los elementos tienen un efecto aparte en el cementerio que hace que podemos intercambiar o bueno modificar lo que es su atributo no obviamente que si tú quieres para para pulga trío no tienes nada de fuego obviamente que podemos utilizar a cualquiera de los elementos y podemos cambiar los atributos a fuego no y listo podemos hacer un pulga trío con el invoque podemos hacer un pulga trío recuerda que el elemento con invoque era un dolor de cabeza aunque tú no lo creas y yo con ese deck llegué a los 70 mil puntos si no me imagino lo que hace y me sentía orgulloso porque era el primer deck que yo mismo utilice y que yo mismo modifique no nada más así que de habilidad robo el destino no perdemos 2000 puntos de vida y robaremos cualquier carta yo creo que todo el destino y es hora de que los buff en un norfe en creo que es hora de que lo toquen no bueno será a mil puntos de vida o quizás a 500 puntos de vida quién sabe no conami a veces nos puede impresionar en cualquier momento y nada vamos a comenzar y vamos a hacer esto rápido en vivo para ver si llegamos a rey de duelas bueno creo que con este de que lleva un una racha hasta de 7 así que no se preocupen el de que es muy bueno es una racha de 7 loco quien va a llevar una racha de 7 y si me ven con el cabello muy grande es porque no me corte el cabello pero bueno no se metá con un mexicano a ver a ver dios santo yo creo que subo de no en el próximo y estoy subiendo de rango pero si en caso gano y son arpías la concha de su vieja a ver y ponemos esto y queda no porque si utilizamos a podemos hacer esto función de ojos rojos obviamente vamos a acelerar el deck por ejemplo como te digo no cualquiera mayormente vas a invocar vas a mandarlo tanto como de esta que es la luz o la loli que se llama ahí no no y queda podemos poner se tear y todo esto pero vamos a sentir no hace daño se tear no voy a ponerle mute no me gusta coño no le puse un mute no ahora sí ahora sí vamos a ver a ver porque este cabello está que me crezca voy a dejármelo crecer aún así y tú eres blackwins ok vas así o sí a a a hs arpías verdad blackwins con arpías creo me supongo eh sí blackwins con arpías te apuesto te ves claro campeón tú creo que invocas de modo especial no ah te agregas una mágica ok ok pero te la vas a agregar luego porque ahorita te tengo la opción de destruirte tu perfumista carajo nunca me gustaba no le veo la gracia hasta al arte pero me gusta más la de cabello anaranjado uff delicioso uff ahí está la de cabello anaranjado la de aquí la que está sentada me encanta pero bueno a ver chicos setea y mata tus propias cartas porque esta huevada también mata las cartas de diámetro podemos hacer yo quería decir podemos hacer cositos pero no podemos hacer cositos desgraciadamente esta es oscuridad eh podemos robar eso desgraciadamente esta este huevón se le va a tragar esta mierda ya sabía ya dios santo como les digo no podemos sin ouch podemos intercambiar podemos hacer fusión ahorita loco podemos hacer a megayánica podría ser ah pero quien sabe esta es oscuridad ok 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 amigo puedes atacar si quieres al alister no te preocupes yo normal normal así me aceleras el tec bien perfecto ataca mi hijo ataca ah cuando al alister también es volteado te agregas la invocación ok así que así aceleras un poco más el tec por ejemplo mmm amigo no se que mierda tienes pero vamos a jugar a ver no nos sirve el neos para nada pero vamos a intercambiar el atributo de esta chica vamos a ponerlo tierra no y listo ya tenemos ya nuestro nuestro bendecido alister carajo digo nuestro bendecido megayánica pues no lo creas a menos que nos toque un corte de karma y nos jode pero esta vez no no esta vez no mijo creo que la jodimos no 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 la jodimos todavía suena música de fondo what the heck no espero que no jode el video porque si al ojos rojos no hijo de puta bueno está bien pero podemos hacer aquí un minicombo si no me equivoco es que no no podemos hacer el combo por el motivo de que ah no si podemos no 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 si podemos si podemos oh vamos a intercambiarlo a fuego para ver si podemos si podemos si no podemos pues digi no a ver fuego listo queda no no tú dirás hey man que estas haciendo pues lo que hago no o sea jugar hay otra cosa oh perfecto ya ganamos ya si oro si ya ganamos easy win loco au me doblo el cuello no importa siguiente partido no puedo creer esto como que no estas suscrito a este canal bueno tienes solución solo debes darle al botón de suscribirse ese botón rojo abajo del video que espera haceslo ya así me pondrás alegre a mi y a los chicos para que subamos mas videos gracias ahora si te dejo ver el resto del video Bueno, bueno, no Uy Se están quejando ¿Por qué carajos no pego Los stickers? Es porque no tengo tiempo Y vamos a subir a Radio Duelos No tengo tiempo Desgraciadamente Pero En el próximo video Vamos a ver si es stickers Uy, están mal No me gusta para nada Voy a bajarle a Molejo Y queda, ¿no? ¿Qué estás jugando, Astral? De verdad no sé Pero Ojalá, impresióname Y espero que no me impresione La música de fondo Que está sonando Creo que se escucha Espero que no, carajo Qué mierda Porque suena mucha música de fondo Six Samurais What? ¿For what? Espera Tú Vas a invocar el level 2 Si me equivoco, ¿no? Bueno, oficial Desde tu mano Ah, ok Desde tu mano Amigo Los Six Samurais No pueden ganar, hijo No pueden ganar Estás mal Pero Vamos a ver, ¿no? Uy Tenía miedo De su parte Aguanta Yo creo que Tendremos que ser Si o si Espete Se puede trabajar solo, ¿no? Esta gana Me quito Ok, ok Boom Fuera A ver No creo que tengas Un 5 de 4 Porque si tienes Si tienes un 5 de 4 Me llevas al pincho En serio Espero que no Espero que no Perfecto Nice Allí tenemos Wow A ver Bien, amigo Soy buena ahora Todo eso Pero no sé Si matarte al sincro Bueno, pero voy a setear Eso sí Y queda, ¿no? Sí queda Este es un Te apuesto que es ¿Cómo se llama lo que es? Dos espadas Dos armas No sé qué Dos estilos Dos armas Algo así Sí, creo Me imagino La carta de trampa De los six samurai Que te subían Desde la mano Digo, desde el campo De la mano Este Voy a esperar Que me dieran Al Al monstruo este Perfecto Ya me dieron Al monstruo este Voy a cambiar Y va a sufrir El verdadero Va a sentir El verdadero terror Este pata Mira la loli La loli nos va a ayudar Para todo Loli perfecta Ahora loli Transformate en fuego Please Te vas a transformar En fuego Y vas a enseñarles A todo mi público Que este mazo Es el más pendejo Que he visto hasta ahorita Tú dirás ¡Ey! ¡Furgatrio! Tenía que ser Furgatrio No, me hizo ser Furgatrio Tremendo hijo de puta Bueno, no importa Acá ya demostré Que este deck Sí o sí O sea, desde que empezó Los especiales Lo jugué Hace Ayer Y bueno Quería subirlo ¿No? Y es un video De relleno Pues Ponle así Como un video de relleno Porque no tenía otra cosa Más que subir Ya que esto lo verán Después de que caiga De duros especiales O antes O quién sabe ¿No? Mañana Y he tenido buenas rachas O sea Buenas rachas tremendas ¿No? Y he estado jugando mucho Bueno, una más ¿No? Una más No sé ¿Sabes qué? Corta Allá A飯 Util O sea Lo que más A directing O sea Lo que más Lo que más P emotions Es Lo que más País Lo que más